Actualmente tenemos millones de videos circulando por la red hablando acerca de los millennials, el internet, las redes sociales y como estas están haciendo que decaiga nuestra civilización y como nos está llevando a una espiral de depresión y etc. Como el internet está provocando estragos, falta de comunicación, entre miles y miles y miles de discursos que solo redundan y explican exactamente lo mismo que el anterior, culpando al postmodernismo de todos los males de la sociedad actualmente. Cuando se sabe perfectamente que hace bastante tiempo se culpaba el internet, la radio, la televisión, el periódico, revistas, música, cualquier otro medio de información masiva de todos estos males que ahora están surgiendo, según se dice. Lo que diré es que escucharé igual de exagerado que los discursos alarmistas, pero bueno, así es. Muchos culpan a todos los males de la sociedad actualmente a las redes sociales, pero que yo recuerdo el calendamiento global no fue causado por Facebook o Twitter. Fue gracias a las emisiones de dióxido de carbono que hay en exceso, tanto en la Ciudad de México, en este país y en muchos otros. Como China es uno de los países más contaminados actualmente, ir allá y respirar es como fumar tres cigarrillos. Y que yo recuerdo la superpoblación no fue gracias a Snapchat. La cuestión de los embarazos en adolescentes no es cuestión milenia, es algo que ha existido desde hace cientos y cientos de años y que se viene repitiendo hasta la actualidad. De hecho las familias cada vez están naciendo menor, ya que antes muchos tenían hasta 10 hijos aún sabiendo que no tenían recursos para mantenerlos. También la bruna no fue causada por Pinterest, tampoco las muchas enfermedades que actualmente existen, la mayoría de los retrovirus y mutaciones que se han generado. Tumblr no fue causante del racismo, el machismo, la xenofobia y el acoso. Bueno, aunque Tumblr sí tiene un poco de culpa por racismo actualmente, es una de las páginas más racistas junto a The Avianart. A lo largo de la historia universal tenemos tantos, pero tantos registros de dolor, crueldad, sangre y sufrimiento. Como ejemplo, la corrupción, el maltrato, miles de abortos en pésimas condiciones sanitarias, primera, segunda e inclusive una posible tercera guerra mundial. Como ya sabemos actualmente se divulgó la noticia de que Donald Trump lanzó aproximadamente 100 misiles. Así, por fortuna Rusia logró interceptar a algunos, pero no todos. También tenemos bullying, asesinato, genocidios, suicidios en masa, Hitler, Stalin, Mussolini, los múltiples atentados terroristas. Como el de las Torres Gemelas, el metro de Moscú, la estación de Atoch. Y eso es solo por nombrar algunos pocos que ha habido. Junto a ellos también están los tiroteos que van en aumento, porque de los pocos meses que llevamos en el año ya ha habido cientos. Y mucho antes, si nos regresamos a la historia, incluso se perseguían presuntas brujas por motivos irracionales. Y actualmente en muchos países se han aumentado los robos, los secuestros, las extorsiones. Muchas personas no pueden salir de su casa sin tener miedo a lo que les pueda pasar. Y también regresando a la historia, también tenemos la bomba de Nagasaki e Hiroshi. E inclusive tenemos a personas haciendo sacrificios a dioses. También las personas que disfrutaban en colisión la muerte de otro ser humano por feroces leones. Y como bien se sabe también las corridas de toros, porque incluso si no nos basta ser crueles con los humanos, también hay muchos que no son con los animales. ¿Y saben por qué? Por simples aplausos. Y todo esto y más, si no fue solamente culpa del internet, ¿o sí? Hay una frase que dice, no culpes al arma, sino al hombre que la empuña. Muchas personas en general afirman estas teorías como si fueran ciertas. Olvidan que fueron jóvenes y que cometieron errores. Que los males de la actualidad ya existían desde antes, pero no se globalizaban tanto como ahora, ya que no existían los medios para hacerlo. Bueno, somos humanos y todos pasamos por este proceso de madurez. Pero es parte de, claro, las generaciones afectan al comportamiento humano ya que se van adaptando a lo que es la actualidad. Pero no se les puede culpar solo a ellos. Cada cual debe de aceptar la responsabilidad de sus actos. Como dicen, la educación proviene de casa. Cada uno debe de hacer introspección, estudiar y cuestionarse. Irse fomentando más, educar al pensamiento, mantenerse activo. Checar todo lo que aprendemos, todo lo que vemos, todo conocimiento, cuestionarlo, ver si es verdad. Ahora hay millones de fuentes, libros, internet. El internet está lleno de conocimiento. Google te puede dar más de 5 millones de resultados por buscar una sola palabra. Algo que antes no existía, pero ahora tenemos la oportunidad de. Y se le deje de culpar al internet, las redes sociales, la historia que ha pasado. Todo aquello, la desigualdad, el racismo, cualquier otro factor. Y se empiece a ver que fueron los humanos los que lo han hecho así. No todos somos iguales. Es algo que se ha dicho millones de veces y que se expresa. Todos somos distintos. Hay mucha gente que realmente hace cosas buenas. Yo los he conocido, tengo amigos y amigas que buscan hacer un cambio. Y hay mucha gente alrededor del mundo que quiere que las cosas sean mejor. Que no se quiere mantener en el conformismo. Que busca avanzar, que se la pasa fomentándose y estudiando para ser mejores día con día. Creo que todos podemos hacerlo, pero muchos tiran basura en la calle. Muchos mienten, muchos engañan, muchos roban. Microrobos incluso. Pero sigue siendo un robo. Sigue la gente haciendo daño. Pero no lo ve. Es muy fácil culpar a los demás. Es muy fácil ponerse a señalar con el dedo a todos aquellos que han hecho algo incorrecto. Hasta que se busque un culpable y se le diga que él fue. Sin que pueda dar una respuesta alguna. Yo lo he hecho. Lo admito. Porque no me excluyo de absolutamente nada. Yo lo digo. Yo he culpado y por eso busco cambiar. Por eso mismo hago esto. Para ver si alguna persona también piensa lo mismo y quiere cambiar su pensamiento. Y decir yo haré algo por este país, por este mundo y haré que todo vaya para mejor. Porque incluso una persona puede hacer un pequeño cambio y se vaya generando otro y otro y otro y otro. Quien sea puede culpar a otros, pero muy pocos a sí mismos. Lo más doloroso es aceptar lo que uno es y su responsabilidad. Ver sus actos y lo que ha obrado mal. Mirar a la cara sus errores. Quiero concluir con que si las personas o si alguien quiere decir que la civilización va en decadencia. Que cada vez vamos peor. Y que nos hundimos más y más en la miseria o cualquier otra cosa. Ya sea por internet, redes sociales, todo lo que se ha dicho antes. O cualquier otro factor, el que quieras. Quiero que pienses antes tú, ¿qué has hecho para que el mundo no vaya en ese rumbo? Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!